Y unos turistas franceses tomaron un recuerdo de una playa en Cerdeña y ahora podrían pasar entre uno y seis años en prisión. Los detuvieron a la pareja cuando encontraron en su maletero 14 botellas llenas de arena blanca. Eso está prohibido por la ley porque la famosa arena blanca de Cerdeña es considerada un bien público y uno de los principales atractivos turísticos que no se puede sacar de la isla. Aún así, varias toneladas de esa preciada arena desaparecen cada año, en gran parte a turistas que la venden por Internet. Propietario de Virgin Galactic inauguró el primer aeropuerto espacial desde el cual van a despegar esas naves turísticas rumbo al espacio.